La aparición pública fue en Carmona, localidad sevillana en la que el gobierno andaluz, del que ha formado parte como consejero de Educación y Deportes, celebró su Consejo de Gobierno el pasado 22 de marzo. Aquí ya dio muestras del estado avanzado de su enfermedad. Se definía como liberal, abierto, inquieto, moderado y centrista. El suyo para las listas de Ciudadanos por Málaga fue un fichaje estelar. Su sello ha sido reivindicar siempre la necesidad de acuerdo entre los grandes partidos. Nació en Melilla hace 61 años, tuvo dos hijos, fue referente del mundo del baloncesto, 17 temporadas y más de 600 partidos como primer entrenador en la ACB. Fue el único seleccionador nacional que consiguió vencer a Estados Unidos en su propia casa, en el Mundial de Indianápolis. Como titular de Deportes logró devolver la actividad deportiva al Estadio Sevillano de la Cartuja. Al frente de Educación su reto fue desterrar la ideología de las aulas. Logró que el regreso a la actividad docente presencial tras la irrupción del COVID fuera exitosa. En su lucha contra el cáncer, del que fue diagnosticado en 2016, fue ejemplo de superación. Así explicó en los micrófonos de esta casa cómo enfrentó la enfermedad. Enfrentándome a la adversidad, enfrentándome a ello, el cáncer venía por mí, pero le dije al cáncer, lo miré a la cara y le dije, yo también voy a ir a por ti. Luchar por la vida fue el título de una carta abierta en la que lo explicaba. En la memoria queda su eterna sonrisa, que no perdió ni en los peores momentos, y su alegría contagiosa, que recordamos cuando se ha ido. Pero bueno, incluso...